Oye, Pete, ¿listo para pasar por la fundación? ¡Claro! Ya quiero ver qué haces. Genial. Y yo quiero mostrarte. ¡Oh! Tengo que atender esta llamada de MJ. Nos vemos pronto. ¡Hey! ¿Cómo te va? ¡Bien! Acabo de hablar con Harry y esto de la fundación puede ser interesante. ¡Ah, bien! Un poco de esperanza de mi lado también. Puedo hurgar en la tecnología que esa pandilla usó para arruinar la transferencia de la prisión. Está a nivel de DARPA. Sí. Quien esté detrás de ellos tiene muchísimos recursos. Miles cree haber visto a su líder. Un cazador de caza mayor con chaleco de piel. Interesante. Seguiré hurgando. Si puedo publicar esta historia en la página principal, podría ayudarnos a rastrearlos más rápido. Y quizá también conserve mi trabajo. ¡No, no, no! Jefe Clark, ¿todo bien? Estábamos a punto de demoler un hospital que se dañó durante el ataque de Sandman, pero hay muchos escombros que están frenando a los técnicos. Si estás libre, nos vendrían bien tus telarañas para ayudar a estabilizar el edificio mientras trabajan. Totalmente. Gracias. Seguiremos trabajando hasta que llegues aquí. ¡Vaya! Me preguntaba qué era este lugar. Ese es el árbol de Emily. Oh, es perfecto. Lo hiciste. ¿No dijiste que era una empresa nueva? Sí, esperaba que fuera algo menos así. Pero mi papá fue quien hizo todos los arreglos. ¡Peter Parker! ¿Qué te parece? Es muy diferente de ese lugar Sucho en el que te tenía Otto. y contigo a bordo, este lugar ya está despegando. ¡Papá, Pete aún no decide si se unirá! Oh. ¿En serio? Pero iba a mostrarle el lugar y que decida él mismo. Muy bien. Saben, verlos juntos de nuevo. Perfecto. Diviértanse. Saca tu credencial y exploremos. Así que lo primero que quiero mostrarte es la planta baja. Harry, este lugar... ¿Verdad? Papá se pasó un poco más de la raya de lo que me hubiera gustado. ¿Cómo lograste? Preparo las cosas mientras yo todavía estaba en tratamiento. Pero cuando salí, hice algunos cambios. ¿Cómo qué? Usé mi salario para investigación, instalé un tablero distinto para mantenernos en el camino correcto y me aseguré de que toda la investigación se alineara con la misión de curar al mundo. Primero quiero que conozcas al Dr. E. Young, una importante entomología. ¿Sabes qué es la entomología? Sí. Le Dr. E. Young realiza una investigación genial con abejas. O más bien, en depredadores de abejas. Habla Katherine. ¿Puedo saber quién habla? ¡Oh, por supuesto! Comuníqueme. Dr. Humilical, esos datos no se tratan de forma cruzada con el aprendizaje de ideas que logramos en el objetivo pasado. ¿Listo para hablar con le Dr. E. Young? Tú debes ser Peter. Mucho gusto. Creo que te gustará este proyecto. Un gusto conocerle, Dr. Young. Harry me comentó que está trabajando con abejas. Sí, y es una situación urgente. La tercera parte de lo que comes todos los días proviene de cultivos polinizados por abejas. Pero su población mundial disminuye drásticamente, principalmente por un importante depredador. El lobo de abeja carnívoro. Así que desarrollamos una forma innovadora para ayudar a las abejas. ¿Quieres ver? Vaya, fabuloso. Estos pequeños drones son abejas guardaespaldas que entrenamos para detectar y atacar a los lobos abejas. Alias, avispas mata abejas. Y estamos ayudando con el algoritmo de aprendizaje automatizado. ¿Ves esos pequeños lobos de abejas holográficos? Mientras mejor seas disparándoles, mejores se vuelven nuestros drones reconociendo cuál es su objetivo. La idea es que los drones alejen a los lobos de abejas sin lastimarlos. ¡Oh, bien! ¡Sí! 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 ¡Oh, sí! ¡Debo proteger la colmena! ¡Bien! ¡Detengo! ¡Te tengo! ¡Guau! Creo que estoy entendiendo. Sé que serás bueno con esto. Estoy trabejando. ¡No te vas a meter con mis abejas! ¿Escuchas esos pequeños lobos de abejas? Aún podrán polinizar un día más. ¡Voy por ti, lobo de abeja! ¿Escuchas esos pequeños lobos de abejas? Aún podrán polinizar un día más. Terminaste, Peter. Fue una sesión muy productiva. Obtuvimos datos increíbles. ¡Bien! ¡Volando a casa! Departamento de Entomología. Si esos lobos de abejas que acabas de eliminar fueran reales, hubiera salvado las vidas de al menos 2.500 abejas. Vaya. Me encantaría ayudar en lo que pueda. ¿Podría intentar mejorar la velocidad de la red neural? ¡Ay, sí! ¡Por favor! Tal vez, si Pete decide unirse al equipo, puedan conversar más. Gracias, Dr. Ejong. Tengo muchísimo más para mostrarte, Pete. ¡Vamos! Por aquí está el área de investigación médica. Estamos usando rayos de protones de vanguardia. Usamos protones en lugar de rayos X, ya que tienen mayor precisión y menor radiación. Son todas las cosas de las que hablamos. Todas las cosas que soñamos para hacer que el mundo sea un lugar mejor. Es la idea. ¿Qué es la idea? Es información extra. Atención. La prueba de drones abejas se llevará a cabo. Harry, ¿me permites un momento? Ah, ¿podría esperar un minuto? Será rápido. Gracias. Doc, este es mi amigo Peter. Peter, Dr. Connors. De hecho, ya nos conocimos. Solía trabajar con el Dr. Octavius. Una vez vino al laboratorio para consultar sobre el estímulo electrotáctil. Ah, sí. Una pena lo del Dr. Octavius. Su trabajo tenía mucho potencial. ¿Algún cambio desde esta mañana? ¿Mareos, molestias, dolores, ansiedad, pensamientos impulsivos? No, jamás me sentí mejor. Eso me preocupa. Un placer volver a verte. ¿Tu doctor es Lizard? Papá cree en las segundas oportunidades. Oye, escucha, tengo que hacer una llamada, pero siéntete libre de explorar. Sube a verme cuando termines. Fue una locura. Pero parece que a todos les sirve tener aquí al Dr. Connors. Creo que daré un vistazo. No hay tanto que ver aquí. ¿Por dónde empiezo? Lo requieres. Tendríamos un mejor análisis, mejor información. ¿Pensaste en alguna marca? Escuché que el doctor tiene un prototipo dentro del edificio Baxter, pero no sé qué es lo que... Oye, ¿qué haces con estas bicicletas? Trabajamos en baterías ultra eficientes cargadas por bicicletas. ¿Estas bicicletas? ¿Puedo montarlas? No ahora, pero al estar listas, requeriremos gente para probarlas. Bien. Intentaré volver. ¿Viste el programa actualizado? Sí, y me decepcionó mucho. ¿En serio? Bueno, ¿podemos modificar las cosas? No, el programa está bien. El programa actualizado nos llamó Científicos de Veneo. Departamento de Entromología. Las colmenas muestran un sistema complejo de toma de decisión en grupo y de locomoción grupal. La creación de enjambres es un proceso anual en el que la colonia se expande y divide. La Fundación Eninime ha descubierto que hay cambios específicos en el espectro liberacional del panal anteriores al enjambre inicial. Esta investigación ayudará a los apicultores a favorecer una creación de enjambres saludables. ¿Drones? Sí, una colaboración entre los laboratorios de energía y de agricultura. Los drones ultraligeros usan la nueva tecnología de batería para monitoreo de cultivos. Muy genial. ¿También recogen datos del cultivo? Lo harán cuando terminemos con ellos. Es increíble. Gracias. Gracias. Debería explorar todo lo que pueda ahora. Gracias. ¡Grandioso! Parece inspirado en parte del trabajo de Otto sin el problema de conexión. Me pregunto si el Dr. Connors lo habrá usado. Aunque después del caos de Lizard, quizás haya dejado de probar su trabajo en el mismo. La clases de invitación de atención frena se llevará a cabo en el patio que hicimos la alta demanda. Parece que Connors le está dando buen uso a la investigación que hizo tras perder el brazo. Me pregunto si se arrepiente de haber probado ese suero en sí mismo. Debe ser perturbador andar por la vida con ADN de lagarto latente en tu cuerpo. ¿Sí? Oye, cuando estés listo, ven a verme aquí arriba. Voy en camino. Te veré en un segundo. Este es el prototipo original del laboratorio de Otto. Esto debería ser evidencia de la escena del crimen. Me pregunto cómo terminó aquí. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de tratamiento por radiación? Me pregunto si esto es lo que usaron para el tratamiento de Harry. Veamos qué sucede aquí. Quizás pueda ayudar. Ah, sí. Eso llevaría un tiempo. No estoy seguro de que haya tiempo de probar, pero quisiera volver más tarde y trabajar en esto. Hay muchas cosas geniales aquí. Hay tanto para explorar. Pero no debería ser esperar a Harry. No, no debería ser. ¿En serio tienes un acelerador de partículas? Se usa para enviar rayos de protones a la sala de tratamientos de abajo. Ahora lo están reparando, pero estará funcionando muy pronto. Increíble. Ahora, ¿dónde vamos? Al último piso. Tu energía está muy bien, Harry. Me siento genial. Entonces, ponte el casco de los recuerdos y transporte antes de la secundaria a la primaria. Bueno. Ahora, ¿recuerdas? Espera. Eres un chico popular. Lo siento, es mi empleo de tutor. ¿Qué decías? ¿Recuerdas lo que todos estudian en la primaria sobre Gregor Mendel y las plantas de guisantes? Sí, creo que sí. ¿La genética y la hibridación de plantas? ¡Exacto! Bueno, el doctor Foster ganó todos los premios importantes del campo de la genética botánica. ¡Guau! Oye, cuando estuviste paseando, ¿pudiste alimentar al pez? No, no lo hice. ¡Ah, debes hacerlo! Realmente es uno de mis lugares favoritos de todo el edificio. Muy tranquilo. Y realizamos investigaciones inspiradas en la estructura celular de las escamas de los peces Koi. Me aseguraré de ir a verlo. Entiendo lo que dices. El algoritmo es similar a una división larga, si lo ves de ese modo. Entiendo. Nos vemos pronto. Doctor Foster. Gracias, doctor Foster. Ah, Peter. Supongo. Harry habla mucho de ti. Un gusto conocerlo. El doctor Foster trabaja en eficiencia agrícola. Con el crecimiento de la población y los impredecibles cambios de clima, hay que adaptarnos más rápido de lo que la naturaleza lo haría. La recombinación genética puede modificar cultivos para que enfrenten estos nuevos retos, ya sea clima extremo o un incremento de plagas. ¿Le gustaría ver nuestro banco de prueba? Bien. La idea es modificar los genes de la planta para maximizar sus cualidades óptimas. Por ejemplo, una planta que pueda crecer en condiciones de sequía. En nuestra simulación, la meta es maximizar el crecimiento. ¿Por qué no practicas con este? Bien. Combina los pares de bases para incorporar todos los genes de crecimiento que puedas. Sería una planta que podría alimentar al mundo. Interesante. Veamos. Veamos. ¡Suscríbete! Bueno, creo que lo estoy entendiendo. Genial. Ahora puedes intentar con el de verdad. En esta planta estamos trabajando para que crezca bien durante la sequía. Las corporaciones patentan semillas transgénicas con fines de lucro y las critican con justa razón. Las nuestras son de código abierto y se desarrollaron por sustentabilidad y no por ganancia financiera. ¡Tan inteligente! Bueno, si combino estas características... Un paso más cerca de alimentar al mundo. Buen trabajo. Escucha, sé que no estás asignado oficialmente, pero podrías echarle un vistazo a un gen más. Tengo curiosidad por escuchar tus comentarios. Es un cultivo adaptado específicamente para jardines urbanos. ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué hermoso trabajo, Peter! ¡Suscríbete! 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 Esto es tan maravilloso, es perfecto. En serio, es solo... Ahora todo parece agitado, pero... Cuando estaba en tratamiento, lo único en lo que pensaba era en qué haría si sobrevivía. Seguía oyendo la voz de mi mamá, que me decía que nuestro planeta estaba en problemas. Y que es mi responsabilidad salvarlo. Si te me unes, podremos lograr mucho más. O sea, sabemos que tú eres el inteligente. ¡Vamos! Que mi mamá y May estén orgullosas, ¿eh? Es increíble. Pero hay algo. ¿Puedo mover mi escritorio allí? Me gusta mirar la pared cuando trabajo. Y una cosita. ¡Ah! 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 Voy a necesitar algo de tiempo para renunciar a mi trabajo como tutor. Por supuesto, tómate el tiempo que quieras. Se trata de equilibrio, ¿no? Sí. Pero te veré en Coney Island, ¿sí? Seguro. Oye, olvidé decirte que algunos de los investigadores tienen experimentos de campo por la ciudad. Si tienes tiempo, ve a verlos. Te envíe las ubicaciones y tu tarjeta te dará acceso. Me balancearé. Oye, perdón por no contestarte antes, pero estaba... Conseguí un nuevo trabajo. ¿De verdad? Es increíble. ¿Dónde? En la nueva fundación que tiene mi mejor amigo. Es... Es increíble. Pero ya te contaré más tarde. ¿Cómo estás? Sobre los tipos que se llevaron a Lee y a Scorpion, Ganky y yo seguimos su rastro desde la aeronave hasta el puente de Williamsburg. Debería ir... Espera, ¿no tienes que terminar un ensayo? Sí, pero... El deber llama. Escúchame, tu futuro es tu deber en este momento. Te contaré si encuentro algo. Muy bien. Buena suerte. Miles y Ganky me dieron un trabajo. Debo rastrear a los tipos que secuestraron a Scorpion y a Lee. Sí, esa estrategia... No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Disculpe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás tirando basura? ¡Ey, viejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arácnido! ¡Vamos! ¿Cómo hizo el melenudo de su jefe para conseguir esta tecnología? Un verdadero cazador sabe camuflarse Podrías haber dicho que no sabías ¡Tienes mal la punta! ¡Despalda entrante! ¡Impárenme! ¡Pero hablando en serio! ¿A dónde llevó tu jefe a Lee y a Gargan? ¿Tus criminales? ¡Muy lejos! ¡Disfrutan de su libertad! ¡Eso no es para nada siniestro! ¡Añadir! ¡Añadir! ¡No puedes esconderte! ¡Miren arriba! ¡Añadir! ¡Blanco ahora! ¡Debería echar un vistazo! ¿Qué tenemos aquí? Quizás me dé algunas respuestas Bueno, pajaritos ¡Llévame a tu nido! Extrañaré estas persecuciones cuando estén Emily May La adrenalina y recurrir la ciudad como si fuera una carrera de obstáculos sigue siendo genial Aunque puedo hacer ciencia de verdad ¡A cambio de dinero real! ¡Oh, cielos! ¡Al fin lo logré! ¡Tengo un trabajo estable! ¡Tengo un trabajo estable! Bueno, tranquilo, Parker ¡Puedes fantasear con esas pilas científicas más tarde! ¡Hora de la persecución! ¡Fuerza! ¿Eso es un cañón de riego? ¿Qué funciona? ¡Arriba, arriba! ¡Y no te escaparás!